Yo soy la computadora de Last Dragon, por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon y este va a ser un video de opinión sobre el juego Starfield, que parece que ha decepcionado a bastante gente que no entiende qué es lo que está pasando. De hecho, hace unos días yo tampoco lo entendía. Estaba viendo, por ejemplo, el canal que sigo de Tortilla Squad, que veía al pollo prácticamente lloriquear porque días antes lo había visto glorificar al juego y de pronto veo que llora demasiado porque se entera que solamente va a poderlo correr con las mejores especificaciones si tiene una GPU de AMD, una Radeon. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? De hecho, no se lo explican. Él dice en sus últimos videos que incluso han salido programadores de Spider-Man y sabrá Dios qué chango de algún otro lado a decir que estamos en el 2023, que por qué no tiene DLSS y que... Pura basura. Es basura. Yo creo que aquí no entienden lo más básico de todo. De hecho, no lo quieren entender. Por ejemplo, vi el canal de Squad Tortilla, Tortilla Squad. En sus últimos videos queda claro que sí entiende lo que pasa y solo es un berrinche. ¿Por qué? Pues porque no le gusta AMD y él quisiera que todo funcionara con NVIDIA. Bueno, eso ya son gustos personales cada quien, pero... ¿Por qué no va a funcionar? Bueno, él mismo lo dice. Pollo dice clarísimo. Es que AMD le puso dinero al juego de Starfield. Ok. A lo mejor no le puso dinero. Tienen algún convenio. A lo mejor el convenio lo hizo Microsoft y salió beneficiado de AMD. Yo no lo sé. Pero vamos a apostar a que AMD le puso dinero a Starfield. Bien, pues... Ahí está la solución. No tienes que llorar nada. No tienes que hacer nada. No tienes que pedir explicación de nada. No es que no pueda meterle DLSS. No, no. No es que no puedan. Es que no quieren. No quieren hacerlo. ¿Por qué? Dios sabrá que firmaron en el contrato. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no vamos a recibir el dinero de las ganancias. A nosotros nos las tiene que sudar. Si estás llorando porque no salió como a tu tarjeta GPU favorita que será NVIDIA, pues ni modo. Déjalo ir. No tienes que llorar por eso. Ahora, normalmente yo no hago estos tipos de videos en mi canal porque todos saben que yo soy un divulgador de software libre. Pero, pero, en realidad también soy un gamer. Y esa palabrita gamer tampoco me termina de gustar porque eso es para las nuevas generaciones, pero la he tenido que adoptar para que se entienda de qué hablo. Y has seguido mis videos desde el inicio. ¿Sabes cómo empecé? Yo empecé como un entusiasta con las computadoras por el hecho de querer hacer mis propios videojuegos. Yo empecé a jugar de forma formal. Recuerdos. Hasta que yo tengo ya conciencia como jugador de videojuegos. Con el Atari 2600. Vamos, que yo no empecé a jugar con la computadora que me regaló mi papá hace un año en Navidad. No, yo ya tengo mis años de gamer. Entonces, si algo he aprendido en este mundo de gamer, alguien que ya pasó por el Atari, donde tenías que tener bastante imaginación para ver los monitos en la pantalla, de qué cosas son, imaginártelos. No como ahora, que no cuesta ni un trabajo imaginarte ni siquiera los poros grasosos del Call of Duty 2023, del monito ese que está ahí en pantalla. Bueno, pues yo vengo de esa generación, aunque formalmente me considero generación Nintendo. Sí, del Nintendo NES. Donde ya no se necesitaba tanta imaginación, pero tampoco es que fueran gráficos súper espectaculares a los estándares de hoy. Pasé por Super Nintendo. Pasé por GameCube. Pasé por el PlayStation, el original, el Uno. No tuve un Sega, porque aquí en los Méxicos, Sega no tuvo tanta fuerza como en Europa. Yo creo que en Europa amaban más a Sega. Y vamos, después del GameCube, tuve el Wii, pues Wii U. Y entre Wii y Wii U tuve Xbox 360, porque también supongo que en Europa lo que ha predominado es el PlayStation. Pero por este lado, bueno, también tuve PlayStation. Como dije ya antes, tuve PlayStation, pero me quedé en el Uno. No me volví muy fan del PlayStation. Los controles jamás me gustaron. Hasta el día de hoy, el DualShock, lo detesto con todo mi corazón. Como que no está hecho para mis manos. Pues pasé por el Xbox, Xbox 360, las consolas de Nintendo, Game Boy, Game Boy Unbox, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy, todos los Game Boys que Dios vino a traer al mundo. Pasando por el DS y el DS 3D, hasta que llegamos al Wii U, al Wii, Wii U y ahora al Nintendo Switch. He conocido todas las consolas, con sus excepciones en PlayStation. Y ya está. Entonces, algo de gamer he de tener. Y si algo de gamer tengo, lo que me dice es que, o por lo menos yo no lo entiendo esto de que desean tener los gráficos más realistas del mundo. Está bien, es cosa de gustos. Que porque tú quieres ver tus gráficos realistas en Nvidia, pues está muy bien. Pero un verdadero videojuego no se va por los gráficos. Los gráficos te aburren a los 5 minutos. Yo vengo de impresionarme de gráficos. Pasar del Atari al Super Nintendo fue un wow. Pasar del Super Nintendo, pasar del Super Nintendo al Nintendo 64 Foto. No seas, hijo. Y de ahí para adelante. Pero llegamos a un punto en donde ya me da asco verle los poros grasosos en la piel, llenos de cebo, a un monito que sale ahí por fotorrealismo. Ya no quiero ver eso. La verdad es que eso ya no me interesa, no me impresiona. La comunidad de videojugadores de consola lo podrán confirmar. Por mucho poder que tenga el Xbox, por mucho poder que tenga Playstation, pues resulta que al Switch se la sudan todo el mundo. Y ha vendido lo que no está escrito con un Tegra, Nvidia, una cosa muy básica. Con gráficos de hace más de 10 años. Para hacer verdaderos juegos, el fotorrealismo te la suda completamente. Aquí tenemos Zelda Tears of Kingdom, que ha vendido y va a vender lo que no se ha escrito. Y así con todos los juegos de Switch. O sea, Switch siendo la consola más humilde, pisoteado y humillado a Xbox Series X y humillado al Playstation 4. Claro, si tú eres un jugador sin alma, un jugador que solamente sabe FIFA, un jugador que solo sabe Call of Duty, pues claro que te va a impresionar, pero son juegos que no tienen alma. En fin, no se trata de discriminar cada quien sus gustos. A mí no me gustan, yo lo siento, juegos sin alma. No tienen personalidad, no tienen nada. Pero eso es lo que dice el Last Dragon de estos juegos. Entonces, resumiendo el asunto. Este no es un tema de que no puedan tener DLSS. No lo quieren tener. Por el motivo que sea. Y además, me extraña que siendo gamers... No vean las señales, porque ya pasó hace casi una década, hace 9 a 10 años, con el Bayonetta 2. Si no recuerdas qué cosa es esto o de qué te estoy hablando, el Bayonetta 2 es un juego de botones, de estarle dando los botones. Es un hack and shit. Hack and shit. Hack and... Se me fue la palabra. El caso es que hay que apretar botones como un desquiciado. Hack and slash. Hack and slash. Pero es un juego muy triple A. Bueno, siempre lo ha sido. Es un juego muy querido de los que ha hecho Sega. Y todo el mundo lo amó cuando salió en otras consolas. Pero resulta que cuando estaban haciendo Bayonetta 2, Sega pidió apoyo a otras desarrolladoras. Y las otras desarrolladoras no se movieron. Sega fue con su rival de antaño, Nintendo. Nintendo puso los billetes en la mesa. Y entonces, Bayonetta 2 pudo ver la luz. ¿Y qué pasó? Dios Padre. Toda la comunidad de Xbox, toda la comunidad de PlayStation, estaban lloriqueando cual bebés que les habían quitado la mamila y le habían quitado la leche que habían empezado a degustar. Y fue una lloradera. No tienen ni idea. Si ustedes no son de esa generación de hace 10 años de gamer, no tienen ni idea de lo ridículo que se veían lloriqueando. Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Bayonetta no vaya a salir en Xbox? ¿Cómo es posible que no vaya a salir en PlayStation? Aquí estamos sus fans. Aquí estamos todos los que amamos a Bayonetta. ¿Por qué no sale con nosotros? ¿Por qué no? Porque ustedes fans se fueron con las compañías que no apoyaron a Sega. Nintendo apoyó a Sega. Y Bayonetta venga para acá. Venga con Papá Nintendo en exclusividad. Y Bayonetta es para consolas de Nintendo. Y pueden llorar lo que quieran. Pueden decir lo que quieran. Pero así es. Entonces Starfield no va a salir para con el DSS. Trabalenguas DSS. DLSS. No va a salir. Porque no le pusieron billete. Dejen de llorar. Es así de simple. Nvidia no le puso el billete. Y ya está. ¿Quién se lo puso? AMD. ¿Quieres jugarlo con las capacidades que te dé el equivalente a esta cosa en la GPU de AMD? Lo que tanto llora Pollo y un montón de youtubers. Bueno. Cómprate una tarjeta AMD. Y se acabó. Es lo que le dijimos a los que lloraron por Bayonetta. ¿Quieres jugar Bayonetta? Lloroncito, mazapancito. Cristalito, yoriquión. Yorica. ¿Quieres jugar Bayonetta? Pues vas y te compras una Wii U. O vas y te compras un Switch. Porque en Switch también salió Bayonetta. Y ya está. No, que no, que Nintendo, que es para niños. Pues. Se la comes. Con papas fritas. Y deja de llorar. Ya está. Y para que vean que no me lo estoy inventando. Aquí están las noticias. Corre la wherever. Muy bien. Vamos a hacer esto rápido. Porque es una opinión. Realmente no es algo. Más allá que eso. Es una opinión. Aquí tenemos el canal de Tortilla Squad. Yo lo sigo. Me llama mucho la atención sus videos. Y todo lo que dice. De cómo subir los GPS. Como dije. Yo soy más un gamer. Que no se impresiona con los gráficos. De alto rendimiento. Ya me impresioné demasiado en toda mi vida. Con los cambios de generación de consolas. Así que a mí. Esto no me impresiona tanto. Pero sin embargo. Lo considero interesante. El video donde veo que ridiculiza. Más bien que ridiculiza. Que se muestra impresionado. Por los requisitos. De Starfield. Es este. Este que dice. Ridículos requisitos para PC de Starfield. Ok. Pero de pronto. Pasamos por este video. Pasamos por este video. Cuando llegamos a este. Este es un video de lloradera. Aquí se la pasa llorando. Porque resulta que es exclusivo de AMD. Ok. Bueno. Pues es porque. Pues ya está. O sea. No es un tema de tecnología. No es un tema de. Si pueden o no. Simplemente no quieren. Y aquí dice. Es que es tan difícil. Tener FSR. Más DLSS. No. No es difícil. Como no es difícil. Tener dos GPUs. Dentro de la misma computadora. Como no es difícil. Tener. Correros videojuegos. De esta categoría. En Linux. Porque si. Yo sé que a él no le gusta Linux. Es porque no lo sabe usar. Obviamente. Si nada más sabe Windows. Pues va a hablar bien de Windows. El caso es que este video. El. Mezclando FSR. Más DLSS. Pues está bien. O sea. Si. Si se puede. Como no se va a poder. O sea. No tienen. Técnicamente. No le veo error a sus videos. Hasta hace más interesante. Que bueno. Que muestre. Que haga una demostración. De que se puede. Que bueno. Que se puede. Pero de nuevo. No va a ir para DLSS. Porque a. Esta gente de Starfield. Y a MD. Se la suda. No es un tema de poder. Es un tema de querer. Y no quieren. Punto. Bueno. Aquí estaba viendo el video. De los ridículos requisitos. Cuando estaba impresionado. Por Starfield. Antes de que Starfield. Lo decepcionara. Y así como él. O sea. Esto no va. No es algo personal. En contra de él. O sea. Me puse a buscar. Otros. Youtubers. Que estén hablando del tema. Esto no. Esto no es personal. Contra apoyo. Esto es. Que esta gente. Trae una lloradera. No solo apoyo. O sea. Este que dice. El Belmond de mármol. El Belmond. Belmond. De mármol. Pensé que era como. Simon Belmond. El de Castelvania. El Belmond de mármol. Este otro. Juan José. Starfield. Se queda sin envidia. DLSS. ¿Por qué tiene un acuerdo de exclusividad con AMD? Exacto. Esa es la palabra clave. Exclusivo. Es la palabra clave. Punto. Es exclusivo. DLSS 3. Starfield. ¿Cómo. ¿Cómo el bloqueo de AMD afectará a NVIDIA? Pues no le va a hacer mucho daño. O sea. No pasa nada. Al final. Si lo puede correr. Que no. Que no se pueda correr con las. Con estas cosas de rescalado. Y la. Tontería. Pues es que en realidad se va a poder jugar. Cuando estás jugando de verdad. El que es perico. Donde quiera es verde. Si a ti te gusta un juego. A los tres minutos te olvidas de la potencia gráfica. Y te enfocas en la historia y en el juego. Y no lo digo yo. Lo dicen millones de gente que. Que ha jugado juegos magníficos. Como un juego que. Es una leyenda en sí mismo. The Legend of Zelda. Te atrapa el juego inmediatamente. Y te. Te la suda por completo. Si no le puedes ver los barros grasosos. Al link en la cara. Aquí oye. Aquí parece que hay otro. Que está llorando. Starfield sin DLSS. Y XSS. Este creo que es el de las Intel Arc. Es un movimiento anticonsumidor. Bueno. No es el primero. Ni va a ser el último. Esto no es la primera vez que pasa. Y así te puedes llevar acá. Una lista de llorones. Bueno. Aquí ya salió entre esta lista. Tortilla Squad. Como dije. No es contra él. No es. No tengo nada en contra. Aquí estoy hablando de que él es el que yo sigo. Yo no sigo a ninguno de estos que están acá. Empecé hablando de él. Porque al que sigo es a él. A estos no los conozco. Voy a empezar a ver sus videos. Pero estoy viendo que son unos llorones. O sea. Ya tengo a mi llorón. ¿Para qué quiero otros? Y bueno. Al final. Vuelvo a decir. Esto es un tema de opinión. O sea. Que si te gusta la potencia gráfica. Y el rendimiento. Y que tu envidia. Consuma lo que no está escrito en energía eléctrica. Porque también consume demasiado. Pues bueno. Cada quien. O sea. Cada quien. Eso es un gusto. Y para gustos hay colores. Al final esto va de. Deja de llorar. Este es un tema de. No. No es que no puedan. Es que no quieren. Y lo podemos demostrar. En este. Este es un artículo del 2017. Que de hecho. Bayonet es mucho más viejo que eso. El Bayonet A2. Es anterior al 2017. Si no recuerdo mal. Debe andar por el 2015. O el 2016. Solo que este. Esto lo hicieron. Bueno. Aquí dice actualizado. Esto quiere decir que originalmente. El artículo fue antes. No se podrá jugar Bayonet A2. En Playstation 4. O Xbox One. Ya lo que les estaba diciendo. No. Que la gente se puso a llorar. Traía una lloradera. Porque no podían creer. Que Bayonet A2. Iba a ser exclusivo de Nintendo. Y aquí te dice clarito. El por qué. No hay que buscarle. No es que no pueda ser Bayonet A2. De Playstation 4. Ni de Xbox. Es que se la suda. Y no quieren. ¿Por qué? Pues porque tienen un convenio con Nintendo. El diseñador. Ide Kikamija. Ha vuelto a poner sobre la mesa. La clara. La clara. Rotunda. Y repetida idea. De que Bayonet A2. Jamás llegará. A otras consolas. Que no sean Wii U. Nintendo salvó el proyecto. Al borde de la cancelación. Y se merece toda la. Fidelidad de Platinum Games. Fue Nintendo. No llegó Microsoft. No llegó Sony. A rescatarlos. Fue Nintendo. Y pueden llorar lo que se les dé la gana. Y hacer un diluvio de lágrimas. Pero. Así son las cosas. Y es que todavía. Camilla no se explica. Por qué la gente no entiende. Que el juego sea exclusivo. No entiende porque es una bola de babosos. O sea. No entienden. No pueden entenderlo. El Platinum Game. Somos desarrolladores. Y recibimos apoyos de los editores. Para diseñar juegos. A partir de sus peticiones. Con Bayonet. Diseñamos el juego. Tras cerrar acuerdos. Con SEGA. Después decidimos producir la segunda parte. Y comenzamos a trabajar en Bayonetta 2. Cuando el desarrollo había llegado a cierto punto. En SEGA pensaron que no era un buen plan. Así que. La producción se detuvo temporalmente. Explica. Camilla. No hay ninguna. No hay forma de equivocarse. Esto es así como fue esa historia. En este punto. El estudio japonés. Comenzó a buscar financiación. En diferentes empresas de videojuegos. Pero. Como no se trataba de un. Como se trataba de un proyecto muy grande. Fue imposible cerrar nada. Punto. No pudieron cerrar nada. Sin detallar que. Que llamaron a muchas puertas. Camilla admite haber recibido. Varias respuestas negativas. O sea que todo el mundo le cerró la puerta en la cara. Al señor Camilla. Luego llegó Nintendo. Cuando Bayonetta 2 estaba a punto de ser. Exterminado. Exterminado. Todo el proceso ha llevado 5 años. Conociendo estas circunstancias. Si todavía queda alguien. Que esté enfadado. Porque Bayonetta se queda en Nintendo. ¿Me puede decir alguien por qué. Es algo tan difícil de comprender. Pues porque son unos subnormales. Así de simples. Ya ni quiero terminar de leer esta última parte. Porque si lo que dice en Playstation 4. Xbox. Pues cómprate uno. Un Wii U. Y se acabó. Listo. Yo tampoco entiendo. Porque hay gente que no lo puede entender. Ahora. Este juego Starfield. Va a salir en Xbox. ¿Por qué creen que va a salir en Xbox? Pues resulta que la GPU de Xbox. Es una AMD Radeon RD. RDNA 2. Así que. Pues con la pena. Esta consola cumple con. Con ser parte de los procesadores de AMD. Y resulta que si va a salir aquí. Hasta donde tengo entendido. Starfield va a ser para PCs. Con estas GPUs. Y Xbox. No va a salir para. Es más mira. Este juego no va a salir para Nintendo Switch. Porque Nintendo Switch. Tiene una GPU de NVIDIA. Y que va a pasar con los nintenderos. Si quieren jugar Starfield. Dios. Se compra un Xbox Series X. Y se acabó. No andas de llorica. Y como yo tengo las dos consolas. A mi esto me la suda. Si lo quiero jugar en Xbox. Pues me lo compro en Xbox. Y se acabó. No tengo que andar llorando. Y esta. Pues nada más. Yo soy LastDragon. Y si gustas. Ver este tipo de información. De opinión. De. Cosas que son más gustos personales. Que de tecnología. Pues por favor suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter. En LastDragon MX. O leer mi blog en www.lastdragon.net Y aunque este no fue un video de. Linux y de software libre. Pues si tienes problemas. Y necesitas apoyo. Te puedes suscribir al canal. De Telegram. Y en Matrix. En la descripción del video. Dejaré las ligas. Para que te puedas unir. Si tú sabes cómo resolver problemas. Por favor apoya a la comunidad. Y si tú tienes algún problema. Pues solicita ayuda. Alguien te va a ayudar. Pues nada más. Yo soy LastDragon. Y por ahora. Eso es todo. Y en mi corazón. Yo sigo siendo un gamer. Adiós. Asc girando. Asc giro. Asc giro. Gracias por ver el video.